Tres sujetos armados desataron una balacera en el estacionamiento de la plaza Cachanilla, luego de que intentaron ser detenidos por agentes de la policía municipal después de asaltar una casa de empeño en el mismo centro comercial. Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 9 horas del día, cuando tres sujetos ingresaron al pasillo 7 y se abocaron al establecimiento Monte de Baja California, donde amagaron al guardia de seguridad y extrajeron joyería a la vitrina rompiendo los cristales. Un cuarto involucrado esperaba a los tres asaltantes a la salida de la plaza a bordo de una camioneta Ford Freestar color arena con placas de Arizona, la cual cuenta con un reporte de robo en Estados Unidos. Al ser sorprendidos los asaltantes por agentes municipales encargados de la seguridad de este centro comercial, los tres sujetos se dieron a la fuga, abandonando la maleta con la joyería a la entrada de la plaza y disparando en contra de los agentes, mismos que repelieron la agresión. Fuentes policíacas reportaron que fueron de tres a cuatro disparos los que realizaron los asaltantes en contra de los agentes al momento de darse la fuga con un arma 9 milímetros. Aparentemente uno de los asaltantes resultó lesionado en el intercambio de los disparos. La camioneta tripulada por los cuatro asaltantes emprendió la fuga del estacionamiento de la plaza, saliendo por la puerta 7 del estacionamiento, rompiendo una de las plumas de las casetas de cobro. Inmediatamente al salir del estacionamiento, el vehículo de los delincuentes se ingresó de oriente a poniente al callejón Zaragoza entre calle D y E, lugar donde descendieron de la camioneta, dejándola encendida con las llaves puestas y con las puertas abiertas. De acuerdo con testimonios, los cuatro sujetos descendieron de la camioneta e ingresaron a una Ford Explorer color blanco, conducida por un quinto involucrado, que se encontraba estacionado sobre la calle E para posteriormente huir con rumbo desconocido.